El pueblo hondureño continúa con la esperanza que se pueda instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, luego de que el canciller Eduardo Enrique Reina confirmara que el 9 de julio llegará un grupo de expertos enviados por la Organización de las Naciones Unidas al país. Bueno, ya hemos ultimado los detalles con la oficina del Secretario General Aljunto, el señor Miroslav Yelka, y estamos esperando ya para el día 9 la llegada de la misión de expertos para avanzar en el proceso de la creación e instalación de la SISI. Y esta misión lo que hará es comenzar los procesos de conversación ya con el Gobierno de la República para avanzar en esta negociación. Yo creo que van a ser varias visitas. La idea, como le digo, es ir avanzando, tener reuniones preliminares, hacer un análisis de la situación actual, si es necesario plantearse algunas reformas legales una vez negociado el convenio. Entonces todo esto, pues como le digo, ya los temas puramente ya puntuales de cómo lograr que se cree la SISI en Honduras. Por su parte, el diputado de Libre, Obed López, afirma que solo es cuestión de meses para que la SISI esté instalada en su totalidad en el país y comience a investigar cualquier acto de corrupción que se cometa o se haya cometido en el pasado. Sí, la llegada de los expertos el 9 de julio es un paso importante para la instalación de la SISI, que según el plan o el programa debería ya de empezar sus investigaciones a finales de este año. La comisión de estos expertos tiene un plazo, un término aproximado de tres meses. En esos tres meses darían un informe sobre las condiciones que se necesitan para que se instale o para que vengan ya los investigadores internacionales y qué perfil deben de tener ellos también. Eso ya es un, como lo menciono, es un paso importante que nos puede asegurar y le puede asegurar al pueblo hondureño que la SISI se va a instalar muy pronto. Sin embargo, el abogado Héctor Pérez señala que la SISI no podrá ser instalada porque aún no se ha priorizado la derogación del llamado pacto de impunidad, lo que deja a la comisión en una promesa de campaña más. Porque la Junta Electiva del Congreso es la que está encargada de realmente de poner en agenda que se va a discutir. Por ejemplo, los decretos y las leyes que tendrían que haberse derogado, más bien las han engavetado y no las han sometido a discusión. Por eso es la protesta de los diputados de la oposición. Y la misión que va a venir ya este fin de semana, aquí no viene absolutamente nada, porque va a haber de que no se ha avanzado. Mire, la SISI fue muy tajante y fue muy directa. Para que la SISI venga a Honduras hay que aprobar y derogar unos decretos y unas leyes y no se ha hecho absolutamente nada. Aquí estamos como al inicio, estamos comenzando de cero todavía. La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, SISI, fue una de las promesas realizadas por parte de la presidenta Xiomara Castro, por lo que su llegada se ha convertido en una demanda constante en la población. En Cámara y Edición, Jaciel Rodríguez, les informó Jackie Lemus para el Centro de Noticias GoTV. La Comisión Internacional contra la Cámara de 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 la Cámara de